Chicos, necesito contaros una historia. Resulta que los últimos días he dormido fatal, nada nuevo en mí. De esto que me despierto a las 5 de la mañana, luego me vuelvo a dormir por la tarde, me despierto de repente a las 12 de la noche, me quedo despierto hasta la 1 de la tarde y me duermo ahí y me despierto a las 10. Bueno, o sea, un auténtico desastre. Vamos, todo lo contrario a lo que es dormir normal. Eso, unido al hecho de que llevaba 36 victorias consecutivas, que ahora por cierto ya son 37 con el vídeo que tuvimos ayer, sí, ayer mismo, pues me ha hecho jugar en mi cuenta secundaria. No me apetecía jugar tanto en la cuenta principal, quería jugarlo junto a vosotros, bien fuera en directos, bien fuera en vídeos, exactamente igual. Lo importante es que quería jugar junto a vosotros esos partidos porque la racha empieza a ser muy importante y me apetece compartirla con vosotros. Pero, como digo, también me apetece jugar al PS y he jugado en mi cuenta secundaria. Bien, ahí no tengo a Neymar Jr. y necesito un extremo prolífico que, bueno, que sea rápido, que sea regateador, que tire más o menos bien y he pensado, bueno, tengo a Ansu Fati, que más o menos me puede venir bien. Que me puede venir bien. ¡Qué espectáculo de jugador! ¡Qué espectáculo! Encima Billy no ha parado de decirme, oye, que a mí Ansu Fati no se me da muy bien, pero yo creo que es un jugador que te va a encantar. Y digo, bueno, a ver, voy a darle una oportunidad. Lo he puesto y es que me parece de escándalo, así que estoy agradecidísimo a Billy Joker. Que, por cierto, en el primer comentario de la caja de comentarios os voy a dejar un enlace al último vídeo de Billy Joker para que podáis ir todos ahí y dejarle un comentario con un emoji de un corazón. Porque estoy súper, súper agradecido. Y también que os suscribáis a tope, que ya sabéis que Billy es un maldito genio. Por cierto, he metido un golazo con Ansu Fati. Mira, tenía dos opciones. Una de ellas era poner el gol. Pero es que como ya lo tengo en la play, prefiero que lo disfrutemos todos. Es que fijaos qué auténtico golazo de Ansu Fati. Ay, pues no era este el que quería poner, pero este también es un golazo descomunal. Mira. Ansu Fati. Bueno, ya que estamos, fijaos también en este golazo de Rume que ha sido de locos. Mira, mira esto, mira esto. Uno. Dos. Tres. Tiraco. Gol. Ya está. Lo más gracioso es que justamente el gol que quería mostraros resulta que no lo he guardado por alguna razón que no entiendo. Pues un golazo que he perdido. Pero vamos, que es una auténtica locura de Ansu Fati. Este Ansu Fati, en mi cuenta principal, es que ni he jugado con él. Es que ni he jugado con él. Es increíble, es increíble. Así que vamos a hacerle unos pocos entramientos. Y no solo eso, sino que también vamos a entrenar un poquito a Mbappé. Porque a Mbappé lo tengo aquí, lo he visto a nivel 13. Digo, dos partidos, un gol, dos asistencias. Digo, qué pena no utilizar a Mbappé. Que por cierto, tengo tan pocos partidos con Mbappé porque tenía otro Mbappé con el que yo jugaba. Y se lo di de entrenamiento a este y no ha funcionado muy bien el entrenamiento. Lo que voy a hacer básicamente es fichar unos pocos a Ansu Fati. Que se los voy a dar. Y después, pues ya veremos. ¡Primero Ansu Fati! ¡Vamos ahí! Mira cómo aparece Ansu Fati. ¡Buen fichaje! Ahí está. ¿Será balón de oro en algún momento Ansu Fati? Seguro que sí. Vamos a ir primero con los entrenamientos para Mbappé. No sé, me parece menos importante lo de Mbappé. Así que vamos a ver. De uno en uno, ¿eh? De uno en uno. ¡69.000! ¡69.000 puntazos para Mbappé! ¡69.000! ¡Vamos! ¡Qué entrenamiento más bueno! Nivel 20, 21, 22. Nivel 22 Mbappé. 98 de media. ¡Wow! Ha subido nueve niveles. Nueve niveles que son... Pues mira, entre uno y dos puntos por estadística. Aunque hay alguna estadística que no ha subido. Como por ejemplo, control de balón no ha subido. No ha subido actitud defensiva. No ha subido de potencia de tiro. Bueno, pero lo demás ha subido entre uno y dos puntos. Muy bien Mbappé. Muy buen entrenamiento para Mbappé. Le faltan 11 niveles. Que básicamente nos darían unos dos puntos por cada estadística. Pero bueno, muy muy bien Mbappé. Muy bien. Vamos a ver. Un Mbappé más. ¡Hay un Mbappé más! ¡69.000 otra vez! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Chicos, está funcionando el truco de los entrenamientos. ¿Qué no sabes cuál es el truco de los entrenamientos? Por aquí te dejo un vídeo con el truco de los entrenamientos. Yo no os aseguro que os vaya a funcionar. Pero joder, es que a mí me funciona siempre. O casi siempre. Por lo menos con jugadores top. Es que casi siempre me ha funcionado. Así que, ¡buah! ¡Qué locura! Se queda a 6 niveles. Así que este Mbappé. Este Mbappé ya se queda en el equipo. Chicos, ahora es el momento de entrenar a Ansu Fati. Ansu Fati. ¡Uf! Con Ansu Fati ya tengo más dudas. Porque son jugadores de bola dorada. Pero bueno. Pueden ser grandes entrenamientos también. Vamos a ver. ¡51.000! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El truco de los entrenamientos. Es que el truco de los entrenamientos, chicos. Es que funciona. ¡Es que funciona! ¡Madre mía! ¡Qué locura! También te digo que ha subido 3 niveles. Es que ha subido 3 niveles. 3 niveles nada más. Bueno, de potencia de tiro. Está muy bien. Control de balón. Regate. Conservación de balón. Ha subido cosas muy importantes. Muy, muy importantes. El equilibrio también. La resistencia. Muy bien. Ansu Fati. 98 de media. ¡Madre mía! Yo no sé lo que pensaréis vosotros. Pero tiene pinta de que funciona el truco de los entrenamientos. Vamos a ver si no sigue funcionando. Por favor, Ansu. Por favor, multiplica. Alguno multiplicará por uno. ¡21.000! Bueno. Bueno, a ver. No es mucho. Pero algo ha multiplicado. ¡21.000! ¡98 de velocidad! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Ansu! ¡Queda uno! ¡Queda uno, Ansu Fati! ¡Vamos a ver! ¡21.000 otra vez! Bueno, no está mal. No está nada mal. No está mal. Vamos a ver. 90 de potencia de tiro. 92 de actitud ofensiva. 96 de control de balón. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Ansu Fati! Y os digo más. Que no debería decir esto. Pero es que... Es que lo quiero entrenar más. Es que lo quiero entrenar más. ¡Madre mía! ¡Cuántos niveles! Ansu, que no llegas a tope. Ansu, que no llegas a tope. ¡Ansu! ¡Ansu! ¡Que estás pidiendo demasiado, Ansu! ¡Ansu! No puedo hipotecar el club. ¡Ansu! 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 Nivel 54, Ansu. Locura, chicos. Locura, locura lo que vamos a hacer. Pero es que Ansu lo merece. ¡Vamos, Ansu! Nivel 54. ¡100 de media! 324.000 puntos. Creo que eran. 324.000 puntos de experiencia para Ansu Fati. Que mira cómo va subiendo niveles. Cómo va subiendo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que estamos hablando... Estamos hablando de que de velocidad ya tiene 99. 99 de velocidad. 99 de aceleración. Que bueno, ya lo tenía. ¡Madre mía! ¡Madre mía! 94 de actitud ofensiva. Pero le quedan 3 niveles por subir. Le quedan 3 niveles. Ha subido 2 puntos de prácticamente todas las estadísticas. Pero qué locura de jugador. ¡100 de media! Yo creo que tengo algún jugador para darle. Porque 1000 puntos. 1000 puntos de experiencia hasta el siguiente nivel. Ansu lo merece. Que si tengo extremos. Que si tengo extremos para Ansu. Que si tengo extremos. Que si... Bueno, este no. Que bolas doradas. Mejor que no. Por si no salen repetidos. Y luego podemos fichar a otros. Pero bueno. Mira. Insigne se lo puedo dar. Bueno, Ansu. El mejor extremo izquierdo que tengo. Vamos a ver. Mínimo va a llegar a nivel 55. No creo que multiplique mucho. 11.000. Nada. Bueno. Tampoco había ningún jugador repetido. 95 de actitud ofensiva. Muy bien. Muy bien. Y de recuperación de balón. Eso ya me importa menos. Pero 95 de actitud ofensiva. 90 de pase a raso. Ojo ahí. 90. 96 de finalización. 99 de velocidad. 99 de aceleración. 91 de efecto. 91 de potencia de tiro. Por favor. 96 de equilibrio. 89 de resistencia. Muy bien, Ansu. Qué estadísticas. Es que qué estadísticas. Y quedan dos niveles todavía. Ya que estamos. Me apetece entrenar un poquito a De Jong. Que lo tenía por aquí. Digo. Venga va. De Jong. Tú también tienes que. Tienes que entrenar un poquito. Vamos a ver. De Jong. 25.000. Bueno. A ver. Era con un De Jong. De carta básica. Así que. Bueno. Está bien. Me parece poco. Este entrenamiento me ha sabido a poco. Esperaba un poquito más. Así quedaría el equipo ahora mismo. Con Mbappé. 99 de media. Nivel 27 de 33. Ojo que tenía nivel 13. Con Ansu Fati. Nivel 55 de 57. Tenía nivel 38. Madre mía. Qué buenos entrenamientos. Es que ahora mismo la duda que tengo. Es si poner a Ansu o poner a Neymar. Porque es que. A ver. Neymar tiene muy buenos números. 42 partidos. 53 goles. 33 asistencias. Una auténtica locura. Estamos hablando de 86 goles. En los que ha participado en 42 partidos. Más de 2 goles por partido. Pero claro. Es que. Yo he probado a Ansu. Y de verdad que es una bestia. A ver. Sí que es cierto que de actitud ofensiva. Anda un poquito mejor Neymar. De todo lo demás muy parecido. Las faltas dan exactamente igual. Sí que es cierto que la resistencia. Puede ser un factor importante. En defensa. Muchísimo mejor a Ansu Fati. Y luego. Algo muy importante a Ansu Fati. Es que tiene pase en profundidad. Eso. Hace que sea una auténtica bestia. Aparte que tiene dos toques. Que es de lo que más me está gustando. De hecho. En el vídeo de antes. Habéis visto que. Precisamente el gol. Era haciendo dos croquetas con Ansu Fati. Vamos. Una auténtica pasada. No sé a quién poner de titular. De todas formas. En principio así. El equipo está muy pero que muy bien. Me gustaría quizás. Quitar a Arnold. Para poner a Haaland. Dejar el equipo así. Juan. No lo sé. Porque Haaland. También es un jugador que quiero en el equipo. De hecho. Haaland. Ansu Fati. Mbappé. Me parecen los jugadores del futuro. O sea. Me parecen los tres jugadores. Llamados a ser balón de oro. En un futuro. También es cierto. Que lo mismo pensábamos de Neymar. Y todavía no. Y no tiene pinta. Porque con estos tres jugadorazos. Yo creo que se lo va a llevar. Antes uno de estos tres. Que Neymar. De hecho. Es que creo que Neymar. No se lo va a llevar. Y Wanbi saca. Antes que Arnold. Uf. Es que Wanbi saca a Arnold. Sería quitar un recambio. Para poner a Haaland. No sé qué hacer chicos. Dejadme en comentarios. Haaland o Arnold. Porque no sé a cuál llevarme. A ver. Llevo 37 victorias consecutivas. Ahora mismo. No estoy como para jugármela. Pero claro. Es que Haaland. Me puede dar mucho en ataque. Pero si no. Tampoco tengo recambio para Wanbi saca. Que bueno. Podría poner a Puyol. O podría poner a Beckenbauer. Pero como Varane, Koulibaly y Wanbi saca. Vengan mal. Es que no voy a tener recambio para los tres. A ver. Que puede jugar Mataos de central. Que ya lo he puesto. En la cuenta secundaria. He puesto a Mataos leyenda de central en un partido. Pero. La idea no es esa. No lo sé. Dejadme en los comentarios. A quién queréis que ponga. Porque no tengo ni idea. De si es mejor poner a Haaland. O Arnold. Dejadme en los comentarios. Bueno chicos. Y como no vamos a jugar en este vídeo. Porque si no se va a hacer muy largo. Voy a hacer unos cuantos intentos. De esta caja de leyendas. Hay caja de leyendas. Y vamos a ver si nos podemos despedir con la leyenda. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Primer intento. ¡Vámonos! ¡Qué suerte! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién es? No tengo ni idea de momento. No lo sé. No. Defensa. ¿Quién es? Irwin. Se está riendo Lara. No tengo ni idea de quién es. Es que no tengo ni idea de quién es Irwin. Bien. A ver. Es una leyenda más. Pero no me esperaba yo. Tiene 88 de media. Fijaos en las estadísticas. A ver. Tiene pase cruzado. Remate primer toque. Tiro de larga distancia. Las habilidades están muy bien. Pero tiene 88 de media. Y la estadística más alta es de 85. Tiene dos estadísticas de 85. Tanto efecto como resistencia. Tiene dos habilidades de 85. Dos de 84. Y tres de 83. Y tiene 88 de media. Algo falla. Igual ha sido demasiada suerte. Pero me gustaría que me saliera Batistuta. ¿Sabes? O Batistuta. Porque los demás los tengo. No me interesan demasiado. Venga va. Voy a hacer otro intento. Otro intento. Otro intento. Venga va. Nos despedimos con una leyenda. No tío. Una bola plata. No me voy a despedir con una bola plata tío. Aquí. Aquí Konami ha dicho. Mira. Te hemos dado la leyenda. Ahora no te flipes. No. Me vais a dar otra leyenda. He estado ahorrando muchos gps. Para esta caja. Sale Baka Yoko ahora. No. Venga. Al menos un jugador muy bueno. Al menos un jugador muy muy bueno. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí que nos podemos despedir. Mira. De hecho. Voy a hacer una cosa. Suscríbete. Suscríbete antes de ver quién me ha salido. E intenta adivinarlo por mi cara. Ah. Que no tengo suerte. Me ha salido Pardisun. Pardisun. Muy bueno. Jugador muy muy bueno. Pero claro. A estas alturas de pés. Es que. ¿Qué voy a hacer con Pardisun? Encima. No tengo a Pardisun. ¿Qué vídeo más random me está saliendo? Pardisun. Encima ya lo tengo. De Iconic Moment. Oye. Es bastante bueno. Nah. No te pasa el primer toque. 98 de resistencia. Pardisun. Qué bueno. ¿Qué vídeo más random me ha quedado? Bueno. Suscríbete. Porque estás en el vídeo más random de la historia. Supongo. No sé. Esto empezó siendo un entrenando a Ansu Patti. ¿Verdad? No sé. Ni cómo he terminado fichando leyendas. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dar las gracias por pasar por el canal. Suscríbete si no lo estás. Puedes hacerlo por aquí mismo. Y una vez que te hayas suscrito. No olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí. Que sé que te va a gustar. Porque lo he elegido con todo mi cariño para ti. Y que la magia os acompañe.